¿Qué pecado habrá cometido el pobre diablillo? Un diablillo que se colocó con un objetivo y además está diseñado para esa ubicación, así lo ha dicho el propio artista. El propio artista que además de forma muy generosa cedió esa escultura a la ciudad, no al ayuntamiento, la cedió a todos los suburbianos precisamente para que fuese disfrutada en ese espacio y para la cual fue diseñada para ese espacio. No hay que pensar que estuvo diseñada para ponerlo en la plaza de Díaz Sánchez. Y lo que más nos preocupa sobre todo es que el gobierno municipal, este es el acuerdo con Vox. Al final lo que estamos viendo es que Vox tenía ya entre ceja y ceja que querían cargarse el diablillo porque los rugados dieron la razón al gobierno municipal del Partido Socialista, en el pasado diciendo que era una escultura que no tenía ningún tipo de ilegalidad, que no cumplía ningún tipo de ilegalidad, pero ellos aún así quieren eliminarlo de todas las maneras. Y esto es a lo que se somete el Partido Popular, hacer el ridículo en este sentido, según nuestra opinión, y queriendo mover una escultura que para nada está provocando esos riesgos que alega la concejada, diciendo que precisamente hay un riesgo más que evidente de los peatones y de los transeúntes en esa zona. Lleva ya varios años instaladas, cinco años, y que yo sepa, no ha habido nunca ningún accidente. Si se hace de manera responsable, se accede a la escultura y se hace una foto de manera responsable, sin subirse, sin saltar el pretil o sin bajarse de la acera, creo que no hay ningún tipo de riesgo. Con lo cual el traslado a la plaza de Díaz-San desde luego nos parece un grave error. Creo que además vuelven a cometer el error de no dialogar con el autor de la escultura, que precisamente es lo que alega, que es el último en enterarse de cuáles son las intenciones del Ayuntamiento con su obra.